La historia de las instituciones Se dice que la historia de las instituciones se construye a partir de los sueños de sus integrantes. Nada más real. Hoy el motivo que nos convoca es la celebración de un sueño hecho realidad, otro hito en la historia del Club Atlético Argentino. Dado que toda celebración es un acto social, una alegría compartida, la inauguración oficial del piso sintético de nuestra cancha de hockey e instalaciones circundantes es un momento de reencuentro con la historia de nuestra institución plagada de incontables éxitos a lo largo de más de 100 años de crecimiento. Por lo expuesto, quiero hacerles llegar en nombre de la Comisión Directiva y de toda la institución un profundo agradecimiento por acompañarnos en esta jornada tan significativa de nuestra historia. Muchos de ustedes recordarán los ingentes esfuerzos realizados para cumplir con este sueño. Todas esas vicisitudes fueron alimentando un incontenible impulso vital que forzó a diferentes personas a sumar su actuación decisiva y mancomunada que hicieron posible esta concreción. Las personas hacen a las instituciones y esta obra viene a confirmar el valor y la riqueza de su gente, de la gente que sueña con el progreso de la institución que los cobija. Personas que con la humildad que pregona esta Comisión Directiva están observando la realidad frente a sus ojos y seguramente soltarán alguna lágrima de emoción. Desde las primeras acciones de la Comisión Directiva anterior presidida por el doctor Abel Raúl Gasser, pasando por los dirigentes de la subcomisión de hockey que no abandonaron el barco en situaciones difíciles. Por las valiosas gestiones y acciones del jefe de gobierno de la ciudad, ingeniero Jorge Alberto Plasensotti, que conectó nuestras necesidades con las autoridades provinciales en la persona del gobernador y vicegobernador. que permitieron lograr un importante subsidio hasta las autoridades de nuestra asociación mutual que han entendido la necesidad de no abandonar esta disciplina deportiva, emblema de argentino, y han aportado importantes sumas de dinero para la adquisición y colocación de la alfombra sintética, ellos han sido importantes protagonistas de la concreción de esta obra de excelencia que hoy estamos observando. Como presidente de la institución, siento en este momento un orgullo enorme por esta circunstancia tan especial al representar a toda la comunidad talbiceleste en la cristalización de un sueño que simbolizará un momento de unión de los anhelos de los dirigentes de nuestro pasado con la riqueza del presente y las esperanzas de un futuro de mayor crecimiento, fieles al compromiso de cumplir con la misión que nos demanda la institución. Seguiremos encolumnados detrás de los valores morales, éticos y deportivos que nos transmitieron nuestros padres y los dirigentes que nos antecedieron. siempre entenderemos que el deporte es una pieza clave para ayudar a la familia en la formación de buenas personas primero y si lo podemos lograr, buenos deportistas después. debemos preservar los valores como la solidaridad, el compromiso, la humildad, la vocación de servicio, la lealtad, la disciplina y el respeto que deben estar presentes en todos quienes hacen su tarea con los deportistas para que con el ejemplo podamos marcarle el rumbo hacia mejores personas. Gracias a todos y que el hockey argentino vuelva a transitar el camino de crecimiento sostenido y la calidad deportiva que se merece.